Oye, ¿y tus amigos no saben qué tú trabajas ahora? ¿Tú recuerdas de Joshua? Un nigeriano delincuente. Hay gente. Violador y de todo. Hay gente. Daniel López, ¿por qué lo trajo? A Daniel López se lo trajeron. Al Palacio Nacional. Hay gente, hay gente que me han dicho Tineo, ¿tú no crees que en ocasiones eres como muy temerario cuando hablan de las religiones? Yo le digo, pero yo me quedo corto. Sí, de las atrocidades. Ustedes no saben las atrocidades y la basura que son las religiones. Todas las religiones. O los religiosos. Vamos a decir las religiones para llevarlo suave. Sí, porque en las religiones hay gente buena. Pero hay religiosos que son malos. Exacto. Porque hay religiosos que se han dejado engañar. Hay gente que se han dejado engañar y se meten a esa basura de que de religiones. A Dios no le gusta esa vaina. Joshua, háblame de Joshua. El nigeriano. Vino el enano este que está en el sol de la mañana. ¿Cómo se llama? Eury Cabral. Eury Cabral. Eury el Cabo. Eury el Cabrón. Le ha recomendado a Daniel López. ¿Qué reciba a Joshua? Trae a Joshua para acá. Un hereje como ese. Enfermo. Vamos a ver quién es Joshua. Ponme primero una foto con Joshua. Con Danilo Medina. A los muchachos. Que me pongan ahí una foto. Vamos a hacer una secuencia. Primero algo de Joshua y Danilo Medina. Y después vamos a poner lo que decía Eury Cabral de Joshua. Y después le vamos a leer por lo que está pasando Joshua. Joshua está pasando por una fea. Mírenlo ahí. No era así. No era así. Pero está bien. No era así. No era así. La BBC. Primero era con Danilo Medina. ¿Por qué no era de Danilo Medina? No, pero está bien. Vamos a seguir en la secuencia ello. Vamos a seguir en la secuencia. Vamos a trabajar. Oye de que están acusando a este angelito. Sí. Oye. Sí. Angelito Villalón. De torturas. Déjenme darle lectura a esta cosa pequeña. Sí. Un informe de la cadena británica BBC recogió evidencia de violaciones, torturas y abortos forzosos que habrían sido cometidos por el predicador nigeriano Tibi Joshua, fallecido en el 2021. Oye ese animal. Sí. La BBC revela hoy evidencia de casos de abuso sexual y tortura perpetrados a lo largo de unos 20 años por el fundador y telepredicador pentecostal de una de las mayores iglesias evangélicas del mundo. Tibi Joshua. Pero yo lo hay a los pentecostales o a los pentecostés, como ellos quieran llamarse, que son una de las mayores iglesias del mundo, para que ustedes vean lo que son las iglesias, que son un robo, una cantidad de farsantes, de malditos, de reprabados, los que se dejan engañar, los que se dejan engañar, por eso estamos nosotros para enseñarles, para orientarlos, para eso la comunicación, para enseñar, para educar, para orientar. No se lleven de religiones, eso es un negocio. Te tengo un bombazo. ¿Y cómo es posible que en Santiago haya 63 iglesias diferentes y hay un solo Dios? Las protestantes son las que pululan. Eso es como la verdolaga en el campo. No es porque no se quieren dejar ganar. No, no, no. No, porque todos los cuartos se lo dan a los católicos. Sí. Todos los cuartos, los gobiernos. Las religiones, eso es, hay tanta farsa y tantos farsantes en las religiones, que la religión católica en nuestro país tiene una vaina con el gobierno, un acuerdo que se llama el concordato. ¿Ustedes saben con quién hizo la iglesia católica el concordato? Con Trujillo. Con Trujillo. Se supone que al morir Trujillo, eliminen esa vaina, eliminen eso. Y tú sabes todos los cuartos que le dan los gobiernos a la iglesia católica. Y ustedes se llevan de esa vaina de iglesia. Vamos a fotos ahora de Danilo con Joshua. Foto con Danilo con Joshua. Vamos arriba. A ver si la tiene por ahí, señor director. No la tiene por ahí. Si no, ponme algo de... Porque Ensi me dijo que tenía todo listo. Si no, ponme algo del enano de Eury Cabral para que tú veas lo que decía Eury. Coordinador, chequeé si él le mandó todo eso a él. Poderoso Jesús, mi señor, mi salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Marcos 9.23. Para el que cree, todo es posible. ¿Y por qué inicio con este versículo? Porque precisamente muchos, todos están esperando cuál será mi posición frente a lo que que aconteció viernes y sábado en la cruzada del profeta Tibilloso y el hecho de que nuestro canal, Señales TV, transmitiera esta jornada. Yo incluso traje escrito en mi comentario porque quiero ser preciso en cada una de las cosas que voy a decir. Procedo. He estado respaldando y respaldo la cruzada llevada a cabo el pasado fin de semana por el profeta Tibilloso. Estuve presente el pasado viernes y sentí una gran presencia de Dios en la misma. Esa jornada ha creado muchos comentarios y ha generado grandes debates entre mucha gente que no cree en la fe y quieren denigrar al profeta, pero también entre mucha gente de fe que entiende que Tibilloso no sigue los mandatos de Dios. En primer lugar, debo expresar que pese a que no comparto algunas de las formas del profeta Tibilloso, pues mi iglesia tiene otra manera de abordar la sanación y los milagros. Pero en el fondo creo que no es ningún brujo, sino un hombre de Dios que actúa movido por el Espíritu. Dice él el profeta Joshua, dice ese bandido. Veinte años forzando a mujeres a hacerse aborto. Porque este otro bandido, este otro bandido, pon otra de él, pon otra de él, algo que él escribió y le contestaron, lo que esté en el guión de él. Oye lo que dice él. Estuve presente en la cruzada de Tibilloso y sentí la presencia de Dios, vi milagros y sanaciones. Creo en ellos porque los he visto, los he vivido personalmente respecto a los que no creen, respeto a los que no creen, respeto a los que no creen, pero tengo fe y sé que la fe en Dios es capaz de sanar. Dice él. Y mira toda la gente que estaba ahí. No, eso fue un lleno total. Mira toda la gente que estaba ahí. Eso fue un lleno total. Pongo otra parte, que él escribió algo en un tuit y le contestó a una persona que él dice que él estaba ahí. Oye lo que dice él. Dice, Eury, creo en Dios y en su inmensa bondad, creo en Dios, hace milagros, pero hay un riesgo entre creer y el fanatismo. ¿Cuántos profetas han terminado en falsedades? Y me preocupa la recolección de dinero cuando Nigeria no es ejemplo de transparencia. Y dice Eury abajo. Eso le contestaron a Eury. Y dice Eury abajo, pero hermano Celso. Porque fue Celso Marrancini que le creyó eso. D.B. Joshua es un hombre de Dios, no del gobierno nigeriano. Yo creo que hasta ahora él está haciendo lo correcto y si se burlara de Dios tendría consecuencias. No crea todo lo que dicen las redes. Usted sabe bien lo que es eso. Yo me imagino que esta mañana Eury Cabral hizo mea culpa. No, no. Y asumió que se había equivocado. No, no, no. Y que le mintió a este pueblo que llenó el estadio olímpico para ver a este depravado, sádico, enfermo, sexual. Y que lo trajo este pendejo con Danilo a raíz de... Le vendió ese proyecto a Danilo y se buscó un dinero. Sí, porque estaban en elección. Le vendió ese proyecto. Entonces, todos esos bobos, todos esos pendejos que van ahí a oír a estos depravados, a estos rastreros, porque para hablar con Dios no se necesita intermediario. ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién le dijo a usted que tiene que venir un tal vaina Joshua para usted a conversar con Dios? Míralo ahí. Para eso está la oración. Míralo ahí. Míralo. Mírenlo ahí. Hablar con Dios es orar y para otros rezar. El presidente Danilo Medina recibe al profeta nigeriano. Oye, al profeta. Al profeta. Un delincuente. Veinte años violando mujeres. Torturando. Haciendo abortos forzosos. Obligándola a abortar. De él. Y matando mujeres y haciendo de todo con las mujeres. Y dice este enano de Eury Cabral que es un delincuente de la comunicación. Eury Cabral es un delincuente de la comunicación. Le vendió ese proyecto. Y él está en una iglesia. Si él tiene una. Y cada vez que él va. Y un canal de televisión que le consiguió Danilo. Se llama señales. Y cada vez que él va a hablar en el sol de la mañana. Él lee un versículo de la Biblia. Pongo a mi Dios. Y Dios. Por delante. Mi Dios y creador. Pero es un día de beca ese. Muerto ahí sentado. Leyendo una vaina de esa. Por raterero. Te tengo la de. La de palacio. No, la de Dio Astacio. Dio Astacio que es un evangelio. Público, pastor. Otro delincuente. Candidato a alcalde de Santo Domingo. Ese es otro delincuente. No crean en gente que está en religiones. Voten en contra de los religiosos. Está con Iván Ruiz al mediodía. En el show del mediodía. Oiga que combinación. Pero que le digan. Sí. Político y comparte con Iván Ruiz. Que no le paga a los empleados. Qué tripleta. Que no le paga a los empleados públicos del canal. Ni las horas extras. Ni la. Ni el sueldo 14. Ni el sueldo 14. Ni nada de eso. Otro delincuente de la comunicación. Iván Ruiz. Que nos dijeron que estaba directo en directo en el programa. Hoy fue. Pero no se atreve. Hoy fue. Iván Ruiz. Menciona los nombres. Como nosotros. Roberto Tineo. David la Antigua. Ira Palán. Menciona los nombres. Como nosotros te mencionamos a ti. Que te tenemos par de cochitas todavía. Para tirartela.